Ok, fue con la espelda del otro equipo, ¿ah? Fue contra su muerte, está jugando un sateado y la gente está hueviando ¿O qué tienen esos hijos de contra mí, ah? Me meten todas las cremas, huevón Ok, fue con la espelda del otro equipo, ¿ah? Fue contra su muerte, está jugando un sateado y la gente está hueviando No me agarras el Tinker acá, ¿ah? ¿Go, go, go? Pero voltealo, ¿ah? ¿Por qué no volteas el Tinker? No, malo Pensé que no lo mataba, huevón Voy a hacer calcular eso Sí, huevón, casi como un al culo que te mate dos veces Sí, build night, sí, build night ¿Ha? ¿Por qué no melo de todos estos chicos Havó un거 de todos mi lado? ¿Ha cualquier problema de este nuevo Tinker aquí? ¡Este mes KPAT! ¡Es que trabajo justo, no mi maladad! ¿Qué fue? ¿No puedo usar poderes? ¿Qué? ¿Qué fue? ¡Oh, chupada, güevón! ¡Qué feo, güevón! ¡No puedo ser mi primera! ¡Se murió! ¿Qué diablos? ¡Qué feo, güevón! ¡Qué feo, güevón! ¡No puedo usar poderes, güevón! ¡No, no, no, no mueve la marcha! ¡No, no! ¡No, no! ¡No entiendo, güevón! ¡Qué feo, güevón! O sea, Mar, si no quieres jugar solamente ve y fedea, güevón Te ha ido mal de arriba y estás como imbécil spamiendo tu risa, güevón Y solamente fedeas ¡Vamos! El boy está que te pega con una maiza a matar a todos, güevón ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Drago, drago! ¡Mira, drago! ¡Drago, drago! Y el tinker Y el mar se saca simplemente fede, y fede, y fede, porque está tilteado Top, top ¿Están jugando? Sí, creo, drago ¡Vamos! 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 Me metió crono ¡Jajaja! Me metió crono, chijoder Me metió crono, chijoder ¿Por qué tienen esos hijos de contra mí, ah? No, 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 no entiendo Me he cachado a su prima ¿Qué cosa, güevón? Me meten todas las cremas, güevón Me meten todas las cremas, güevón ¿Hola? ¡Hala mierda! ¿Qué es esto? ¡Ay! Bien ¡Vamos! ¡No tan rápido! ¡Ahora! No lo esquive, güevón Si tenía poca vida me moría, no Bien ¡Ahora! ¡Ahora lo corredo! ¡Ahora lo corredo! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡¿Tú, la vez, no me metas! ¡No me metas! ¡No me metas! No, 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 no. Come on, come on. Ow, my lord. Back-back. Ah, tic, tic, tic Ah, eso huevon, me voy a meterle bull huevon ¿No los silenciabas? El Tinker no tiene Linken, no tiene Linken, ah Ah, él los mato ya ¡Mira, ya me arrezo, desechosica huevon! ¡A la mierda! ¡A la mierda! No se puede Se acabo No muere el boi La tinka también está muy chocado Ah, la mierda, F Papi están felices, me voy a ir perdiendo Tu torero medio ha seguido Tu torero medio está bajo detalle ¡Aquí vamos! Tu torero medio ha seguido No, la mutea se vuelve muy estúpido Vamos a mecharla, la última mecha No tiene crono, creo Uy, la concha te muere Ellos no saben lo que ha caído Ellos no saben lo que ha caído No, Dragozita Se acabo el sueño, Rey No, Dragozita Te lo echamos Si, si. Las armas de todo Se lo toca, no puedes ni matar al picker, wey Ah, mi mir, wey Petey, déjame en paz 28 puntos, ¿no? GG, gente, está en mi corazón, ahora sí me retiro